Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a The Walking Dead. Estamos por la mitad, más o menos, supongo, del episodio 3. Estoy continuando donde lo habíamos dejado en el día anterior. Vamos, estoy grabándolo de seguido, ya veis que lo pausé en el vídeo al final y aquí sigue. Así que eso, estábamos en el grupo de Carver, bastante integrados ya, confía un poco en nosotros. Y bueno, está Luke por aquí también, intentando salvarnos. Y es con lo que vamos a jugar, vamos a intentar conseguir una radio para Luke. Y que nos saque, vaya, que distraiga a los guardas, que meta a los caminantes que se acercan, o lo que sea. Que haga algo de distracción. Vamos con ello. Continuemos. Víctor Comics, ahí encontramos a Luke, en la tienda de Víctor. El típico vendedor de cómics, ¿no? El típico vendedor de cómics, no sé qué va a hacer el siguiente día. Así que, ¿no? ¿Quieres llamar una bella de dinamita para un héroe de walkers que aparecen? ¿Cómo es eso mejor? Porque este lugar va a ser un caos cuando esa cosa se cae. No uno va a pagar ninguna atención a nosotros. Y eso es cuando vamos, es nuestra abierta. Solo tenemos que descubrir una manera de traerlo a nosotros. Tu amigo aquí quiere nos matar a los héroes antes de que Bill pueda hacerlo. ¿Qué es lo que es con tú? Eso es lo que suena para mí. Luke tiene un plan. Tal vez Luke pueda ayudarnos. Él está fuera. Él quiere una radio para ayudar a mantener un ojo en los héroes. Gracias. Ese es el plan que voto por. ¿Tú sabes sobre Luke? Él nos dejó cuando Troy no estaba buscando. Nos dijo su plan. Entonces, ¿le hablar con ti? Si Luke pueda decirnos lo que está pasando con los héroes, podemos usar eso para tomar un buen tiempo. Pero es una movida. Están estos aquí encerrados. Y les dejan que se junten a hablar y que... y que hagan planes. Ni puto sentido. Yo no les dejaría. Tendría ahí, vamos. Separaditos. Hay algunos discípulos fuera del edificio. Poyan hacia la línea de parque. Véngan cuando fuimos a la obra. Véngan los controles. Están en la oficina Carver. Ella está bien. Está todo controlado en la oficina de Bill. Hay un cambio en el que los va a poner. ¿Cómo sabes eso? Tengo que escuchar a muchos anuncios de vuelta en el día. Hace que lo flipar una vez. Llego que no había mucho alrededor en el momento de escucharlo. Fue bastante fuerte, pero... Eso es perfecto. Solo tenemos que entrar en su oficina. ¿Por qué no dijiste algo más rápido? Porque no cambia nada. Esto no es una discusión sobre cómo hacerlo. Es una discusión sobre si es estúpido. Es estúpido. Esa es una discusión sobre si nos trajamos la herda. Y si nos trajamos la herda a nosotros, probablemente es bueno para Luke poder decirnos de dónde están vienen. ¿Sabes qué? Bien. Puedo estar detrás de eso. Así que todos contentos. Suena fácil, pero no lo va a ser. No, no sé. Lo que sea que sea posible. Improvisamos. Y eso no es un plan. Esto no es un plan. No hay que improvisar. He figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just a stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump. There's no way it's ever going to work. Actually, I do it all the time. A tope. First words I ever heard you say and it's just some crazy stupid ship. Hush. What do you mean exactly? When you cover yourself and there's smell, rub the walker guts all over you. I can't tell you from one of them. Now I don't know what's going on. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. Lee figured out what it was. It's how we got out of the marsh house. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Good one, Lee. All right. What are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. We've got plans for that too. Come on kid. Gonna need your help. Me mola. Me gusta. It's a badass. We just need to use the wind. She can just climb up from there. Then just turn around one of the skylights over the sky. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at him. Don't push her, Kenny. Now we're never in the sky. A tope, Clementine. Busca to your role. We've got to get that rope down. Mike, you want to boost her up? Come on kid. Don't let go. No me sueltes. Vamos cogerla. Joder. No hay cuerda, ¿sabes? Súbeme. Hasta el cielo. Que no hacen ruido, ¿no? Ni nada. No, ni nada. Si no te han visto en tu barco, estamos todos terminados. Dios. Joder. Madre mía, todos los zombies que hay. Estamos en problemas. Estamos fucked. Hay un huevo de caminantes, ¿eh? Hay muchísimos, muchísimos. Bueno, a infiltrarnos. Como nos han pedido. Joder, guardas también. Qué bien. ¿Me verá? Nada, ¿no? No me va a ver. Puta madre. Oh, está cerrado. Qué mierda. ¿Por aquí? A ver qué hay. Vale, es la oficina. Que te ve Clementine, escóndete. ¿Entraré por aquí? No, tampoco. Hay otro puto candado. Joder, ¿y por dónde coño entro, macho? A ver, ¿por aquí el tragaluz? Es que lo tienen todo súper bien controlado, ¿eh? Menos la valla de afuera. Que estaba hecha mierda con las tablas esas guarras. Genial. Tiene los walkies cargando. Muy buena. Joder. Madre mía, cómo los cargan, ¿no? Ahí a tope. Vale, se está hablando con el de afuera. A ver, a ver por dónde bajamos. Por esta de aquí, ¿no? No sé. Pongo. Así que, ¿verdad? No hay maldito. ¿Crees que estamos listos? Creo que sí. La homestead, al menos. No estoy seguro de la expansión. Están ahí, simplemente... ...moñando. ¿Qué es lo que hacen? Me hace maldito. Es realmente unervenido. Sé que es un hombre. Creo que estaríamos acostumbrados a esto por ahora. No lo he sabido. Nunca me acostumbrado a una luz blanca o algo. Un poco diferente cuando los seres humanos muertos me ha medio visto y... ...me no se ha dado cuenta, ¿no? Realmente. ¿Es a tope, Clem? Sí. ¿Qué pasa si hay que hacer? Tenga, intento volver a hacerlo cuando nos trajimos a los prisioneros. Los nuevos personas. ¿Ves? Es difícil no llamar a los prisioneros. En cualquier momento. Estamos mirando ahora. No creo que tenemos lo que necesitamos. ¿Joder? Hemos repurpado mucho dinero para que se construya. No puedo decir por cierto si aún teníamos los materiales antes de que empezaron a expandirse. No sé si tú, pero parece que realmente no deberíamos hacer esto todavía. ¿No? Joder, lo cojo con el culo, ¿eh? Me pilla todo el rato. Pero cogelo, Clementine. ¿Pero qué lo hago tan mal? Ahora. Ahora, venga. Llévatelos todos, ¿sabes? Sí, total. Ahí se te lleva dos. No jodas. Ya se va a enterar. Llévate todos. Bien, Vince. Este es el otro que había. El otro que estaba en el DLC de 400 días. Estúpida. Pues genial. Tenemos nuestros walkies. Verás. Gracias, hermano. No quería mostrarse las de hecho que las tengo. Es la puta ama. Y esa sin cama ni nada, ¿sabes? Jane se llama. Me cae bien. Me cae muy bien, Jane. Pobre Duck. Pobre Duck. Pobre Duck. Pobre Duck. Era un poco tonto, ¿no? El niño. Realmente, le faltaba un hervor. Kenny, no te tortures ya. Un día muy largo. Un día muy largo. Un día crucial. Se ha caído los walkies, ¿sabes? Como si nada. Nos van a pillar. Su padre ya está curando la peña. Se paran y cada uno puede para un sitio. Las chicas para un lado y los chicos para otro. Ese es el pringao que había arriba. Ah, bueno, han dejado Clementine. ¿Posan llevado los fuertes? No, tampoco. ¿Estás maldita? No ofensas, pero, vamos, es locura. Es una adolescencia. Hay un millón de razones. Ella conoce a Luke. Ella puede esconder. Ella ha sacado la radio para nosotros en el primer lugar. ¿Quién importa? Y me siento, Mike, pero no sé a ti de Adam, ¿sabes? Y si me confío en alguien para hacer algo, esto no me hagas. Es una adolescencia. Kenny es correcta. Yo debería hacerlo. No hagas algo estúpido, solo para obtener un poco de respeto. Ella no necesita tu respeto. Nos danos. OK, picca chicos. Already to Pe preserve. OK. I don't think today's going to be like yesterday. No way, no shenanigans. This rooster going to be surveilling your ass every second of the day, you hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Yes, sir. Come on. Oh, tienes todos tus bolsillos. Voy a obtener tus anteriores en algo. ¡Vamos! ¡Hey! ¿Está conmigo? ¡Oh, mierda, casi me olvidé! ¡Sí! Bueno, la toma. No me importa. Espera, espera. ¿Qué pasa? No importa. ¿No puedes coger una pañal? Realmente me gustaría mantener con nosotros. Las personas que ella sabe. Ok. Está bien. Ya me van a aspañar, eh. Solo quería asegurar que estés bien. No te creíais cuando me dijiste sobre Reggie. Llegué y encontré a Bill una vez que te dejé. He pensado que, incluso si lo hubiera hecho, le hubiera algún tipo de excusa. Pero... Bill era tan malo de factos sobre ello. Como si le hubiera sacado un árbol o algo... ...y me ayudó a hacerlo. Y eso fue solo uno de esos momentos cuando tu sangre se cae caldo. Estas pimples, arriba y abajo de tu brazo. Porque resulta que la persona que pensabas que conocías... ...no era nunca allí. Te ves ansiosa, Clementine. ¿Es algo en la cuestión? Sí, ocurre algo. No sé si confiar, ¿no? Del todo en esta. Vale, vamos a ociernos de ella. 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 Vamos, Bonnie. Luego te ayudaré. Vamos. Huevona. Seguro que me pillan. Como si lo supiera. Porque hay tantos guardias, tío. Tantos guardias que vamos. No hay quien haga nada. Seguirá aquí, ¿no? Se han leído todos los cómics ya que graban. Luke, ¿estás bien? No está, ¿o qué? Pero cierra, chica. Sangre. Eso parece muy viejo. Probablemente está bien. Que se arrepale como hacía Lee. ¿De coño está, tío? Coño, va a pasar el otro. Y más gente. ¿Está dormiendo aquí? ¿Por qué no está? Luke. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Luke? Luke. Luke. Si estás escondiendo, salga. ¡Hostias! ¡Vaya gofetón, ¿no? ¿Cómo que me ha dado? La gente ha estado aquí un día y ya estás escondiendo. Espera y vea lo que pasa. ¡Mirá! ¡Hey! Ahora saldrá Luke, ¿no? Y le pegará. Como eso espero. Vea aliada. ¡Ah! ¡Le han capturado! ¡Ah! ¡Qué bien, hombre! ¡Ahora se aparecen los caminantes! ¡Ahora se aparecen los caminantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes correr de tus problemas! ¡No puedes ir y dejar cuando se vuelve difícil! ¡Porque no hay lugar que puedes ir donde no es! ¡Haz difícil es todo lo que tenemos ahora! ¡Lleva a través de tus malditas! Luke, aquí no te ayudará ahora. ¡Tienes que ayudarte a ti! ¡Tienes que ayudarte a mí para encontrar la fuerza para perderte! ¡Y a estos, ¿eh? ¡Quien sabe! Quizás también desde el palpelo. Voy a contar a tres. Si ese radio no esté en mi mano hasta entonces, tendremos que hacer las cosas más difíciles. Uno. Dos. ¡Lo encontré! ¡Está justo aquí! ¡Lo entiendo! ¡Qué malo, Kenny! ¡Lo has sacrificado por mí! Espero que no le hagan nada. No estoy seguro de lo que pensaba. Tres. ¡Chido! ¡Sí. zombie! ¡Jesús Cristo! ¡Eh esta! ¡Si esto malo! ¡Quejame케, Kevin Wir Sumash. ¡Quejamehame! ¡Quejame, quejamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehaa verbakante. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Bill! ¡Eso es suficiente, Bill! ¡Por favor! ¡Bill, hay una brecha! Bien, todos ven conmigo. Bobby, estén por aquí. Bueno, al menos no ha matado a nadie. Ni a Kenny. Medio muerto, pero... Perfecto. ¡Huimos! ¡Nos vamos de aquí! No sé cómo lo harán, pero... Pobre. Está desconsolada. A que no nos ayuda al final. ¿Qué? ¿Qué dijo ella? Ella dijo que nos puede salir de la caja, si nos vamos a ir el sistema de P.A. A la vez que ella escucha, ella va a ir a la caja. ¡Eso es genial! ¡No es genial! ¿Qué estás hablando? Mira, sé que parte de esto es mi culpa. Sé que... No podemos quedarnos aquí. Mira, escucho lo que estás diciendo, pero es peligroso. Es muy peligroso, chicos. ¿Has visto lo que ese hijo de una mierda hizo? Mira, el plan funciona. Nada tiene que cambiar. Es todo instalado. La parte difícil está terminada. Este hijo es malo. ¿Quién sabe qué hará el próximo? Sí. Pero ahora estamos tratando con un chico de la mierda. Sarita. No tiene forma para hacer nada. Y yo soy una mierda. Mira. Debemos despedirnos. ¿Ok? Debemos esperar nuestro tiempo. Y debemos esperar una abierta. Los cuerpos acuerdan a ayudarnos a la noche. No sé, chicos. Luke está haciendo sentido. Tal vez deberíamos esperar. No estamos esperando. ¿Quieres irnos aquí, chicos? Mira. No hay comida. No hay sopa. 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 Me lo he dejado ciego. No, ciego no. Tuve lo que mejor dicho. Joder. ¿Qué? No. Pues mira. Mira, quizás estoy solo jugando a la advogada del demonio, pero si... Si ustedes son seriosos de ir a la noche, entonces tendremos que empezar a hablar de dejar a algunas personas detrás. ¡No! No hay otra manera. ¡Esto es maldita! Bueno, tampoco me gusta, pero imagínate qué. Es donde estamos. Kenny y yo solo estamos aquí por causa de ustedes, gente. Y ahora intentas dejarnos detrás. Entonces deberíamos riskar todas nuestras vidas. No, no dejamos a Kenny. Eso no es verdad. Nos quedamos juntos. Gracias por ver el video. Vamos a intentar irnos a la parte de una mala situación aquí. Ninguno quiere dejar a Kenny. Bien. Porque... No tienes que. Estoy bien, ¿eh? Vamos a dejar de la noche. El plan no te preocupes. No es malo, viejo hombre. Gracias, mierda. Eres un maldito maldito. ¿Los malditos malditos salen sus malditos en frente a todos? ¿Estás bien? Eso no fue tu culpa, ¿vale? Está bien. Oh, abrazo fuerte. Bueno. Bueno, ¿qué ahora? Nos vamos a salir de la mierda de aquí. Como ahora, ahora. Sí. ¿Dónde vamos? En que las cosas se deshacen y tenemos que hacer un desastre para eso, tenemos un lugar para encontrarse. Podemos encontrarse en la ruta de Parker. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Es un sitio de guerra civil un par de kilómetros. Trabajo de turistas. Tenemos señores todos los lados. Solo seguimos la ruta. Hemos parado ahí después de que hemos salido la primera vez. Luke y Carlos saben dónde está. No es tan cerca. Bueno, al menos si un poco de gente saben dónde está. ¿Qué es eso? Es más fácil encontrarse si nos separamos. Bien. Eso funciona. Y solo necesitamos a alguien que se deshacen ese PA, ¿verdad? No te preocupes de explicar quién es lo que se hace. Espera, espera, espera. Ella es el plan? Vamos. Vamos. Que siempre, como es la pequeñita, ¿no? Y la que se escabullo fácil, pues... Es la que lo hace todo. Solo los escabullos adentro podrían no dibujar la herda. Está justo en la caja de micrófono. Cierto. Por default, está preparado para tocar música. Así que deberías tener que encenderla, ¿verdad? Luego, desplazarte y desplazarte en la sala de stock. Nos encontramos ahí. Sí, lo he entendido. No me he enterado, pero no. Vamos a ello. Hay que encender los amplificadores y punto, ¿no? Aunque parece ser que hay dos tipos. Externos, internos... Luego hay que saltar por ahí, bueno. Ya lo vamos viendo. Joder, qué crack. He entrado sin que yo haga nada. Qué fácil es este juego. Serán aquellos, ¿no? Vaya musiquita tensión que me han puesto. Porque tiene todo sangre, tío. Hasta la puta silla de este. Altavoces externos. Ok. Ahora el micrófono. Botón del volumen. ¿Qué? ¿Qué está mal? Hay que tocar aquí. Pues vale. No, 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 no. No. No hay CD. Qué bien. Corre ahí abajo. Música de la buena, a ver. Genial. Es un anuncio grabado. Se me encendió la musiquita. Ah, que hay que empujar, qué bien. Para que no me entren. Eh. Buah, eso no va a aguantar una mierda. Vamos, Clementine. ¿Cómo escala eso? Vaya crack. Venga, venid todos. Que hay comida. Uf. Casi me pilla, eh. Para abajo. Joder, les hapía a todos. Hasta Bonnie. ¿Quieres correr con este... ...crupo de garros de garros? Entonces, bien. Seré mi invitado. Pero pondré una bolsa en ti... Y... Vamos, ahí. Hostión. A tope. El Wombo Combo. Yo le mataba. Le he pegado un tiro y fuera. Vamos, Luke. Esto no es nada de tu negocio. Esto es solo un poco de una cústida de la batalla que tenemos en nuestras manos. Solo disparale. ¿Qué? Toma ahí en toda la rodilla. A tomar por culo. Y ahora patón en la boca. Así, ¿no? A boca a Harry en la cabeza. Pam. Que tiene un arma todavía. Ah, que le mata. Hostia, chaval. Que el otro tiene un arma. Llevo una pistola. ¿Se habéis fijado en el cinturón? Llevo una pistola impuesta. Vamos, Kenny. Revientale. Me parto, tú. Joder, con Clementine, ¿eh? Putos ingratos. No payasores. Vaya. Vaya cama más rica. Quedarse. Quedarse. No te voy a dejar de ver esto. No es tu decisión. Joder, como lo estoy pasando. Quedarse, chaval. Ella no está miedo de mirarme en el ojo. Vas con ese sentimiento que tienes ahora, Clementine. Eso es lo que te hace más fuerte que el resto de ellos. Vamos. Vamos. Sí, vámonos. No te voy a dejar. 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 No te vas a ver nada. Es divertido. Vaya. Vaya de ti. ¿Cómo es ese ojo? Solo seguí mi voz. Te va a llegar allí. Primera opción. Toma ya, eh. Joder. Claro, yo quería ver la escena, hombre. Así vemos como le da de hostias. Joder, la he dejado ver la mierda. Toma, eh. Dios. Dios. Dios, que la saca el ojo. Joder, que asco. A tope Clementine. Joder. Madre mía, que destrozo le ha hecho en la cara, gente. Me voy a tener que poner apto para menores, ¿no? Hala. A la calle. Nos vamos de aquí. Se lleva el revólver, muy bien. Bien hecho. Me gusta el final, oye. No, si es que es el final. No sé lo que quedará. Porque hay caminantes, vamos, por doquier. Y quedan los guardas, eh. Ojo. Esto no se ha terminado. Bien. Vamos. Tenemos suficiente para preocuparnos. Mano. Nunca vamos a hacerlo por esto. ¿Me entiendes? Si Clem puede manejarlo, lo puedes. Madre mía. ¿Dónde están llegando desde el sur? Lo hicieron. Parece que estamos en el ojo de ahora. ¡Joder! Esto es mierda. Aquí. Te vas a necesitar algo. Hombre, mi hacha. Gracias. Vamos, hay que abrir ese paso. Joder, cógela más abajo, tía. Pero dale. Ah, es verdad, vale. Se van a meter... ...las vísceras y todo. Dale. Vaya crack. Nada, coño. Sara. Esto no va a funcionar. Voy primero. Voy primero. ¿Vas a ponerlo en ti mismo? Tenemos que, Sara. Mmm, qué rico. Qué bien, oye. Rose. Oh, shit. Everybody shut the fuck up, Covey. Just stay still. Uh, are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Es muy fácil. Hay que andar despacito con toda la mierda encima. Ya está. Oh, me jodieron la chaqueta. Era un regalo súper bonito. Exacto. They're almost told us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start... Hey, hey, hey. Don't you even fuck and think about it, fucker. I will end up here. Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy. You can come with us. What? Well... Where would we go? Away from here. Together. You smell really bad. You have to get a bath before we... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No make any noise, got it? They might hear something they don't like. And for fuck sake, walk. Act like you belong. And you will belong. Get over here. No andan mucho como ellos, no? I need more ammo. Come on, Sarah. We got this, y'all. Ay, no quiero chocar con ninguno. Where's Bill? We need him up here. Stay calm. Come on, disparen. Alguno muere, no? Por los tiros. Joder, que guapos sois. Madre mía. Me van como locos. Aguanta, aguanta, Sarah. Hostia, anda el padre. Joder. Corre, coño, corre. Que bien, oye. Ya vendió. Dale ahí. Next. Eso es. Levanta, levanta, levanta. Hostias. Saca el puto hacha, tío. Siempre se queda clavada. A tope. No. No, hostia. Sí, sí. Corta el brazo, tío. Corta el brazo. Corta el brazo. O sea, no te lo pienses. El brazo. El brazo, Clementine. Claro. Dale, dale, dale. Vale. Ya está. Vamos. Vamos. Joder, qué bonito el brazo. Vaya grito, loco. Termina aquí. Próximamente. Bueno, me ha encantado, ¿eh? Este tercer episodio. Ha estado súper bien. Hemos amputado a un miembro al final, que eso siempre le da mucho valor añadido. Nada cosa. Y no está Sara, muy bien. La han perdido. ¿Se está quedando ciego o qué? Joder. Esta es la polla, ¿eh? La Jane esta. Es una crack. Es como mi Sonic, claro. Toma ahí. Pues nada. A ver, todos van a morir. Tiene toda la razón, ¿eh? Es la más fuerte del grupo. Mis elecciones. Me voy a estar Sara con los coros. Tuve el 23%. Ah, vale. Con los coros no joder. Con las tareas, ¿no? Cuando hay que ayudarla a coger las vallas y eso. Tuve el 23% y hicisteis tu propio trabajo. ¡Guau! Todo el mundo lo ayudó. Menos yo, qué mala persona soy. Me voy a ir a dormir. Eh, le contaste a buen y sobre, Luke. Tuve el 51%. Se lo dijisteis, vale. Me he igualado. Admitiste robar el walkie talkie. Tuve el 57. Intentasteis esconderlo. Eh, viste como que ni mataba a Carver. Tuve el 68. La gente esta muy loca, ¿eh? Nos gusta mucho la sangre y ver como muere un hijo de puta como Carver. Chopped off Sarita Arms. Le cortaste el brazo a Sarita. Tuve el 82. Perfecto, me encanta. La gente sabe lo que se hace, no cortando brazos ahí. Para salvar vidas. Bueno, pues estas han sido las decisiones. Lo voy a ir dejando por aquí, gente. Porque ya sabéis que empiezan los créditos con la música y tal. Y no da tiempo de despedirme bien. Me ha encantado el episodio 3. Este ha estado súper, súper chulo. Con zombies, un hijo de puta, un brazo amputado. Brutal. Ha estado súper, súper bien. Y nada, pues espero que os haya gustado también a vosotros. Seguiremos con el 4 y el 5, ¿no? Ya queda poquito para terminar el juego. Y eso, gracias por verme. Y os veo por el canal. Chao. A ver, ¿empezan los créditos o no? Sí, no, sí, no. Sí. Lo he dicho, gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.